¡Suscríbete! Pero bueno gente, antes de continuar Les agradecería si por favor Pueden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like en este video para seguir Haciendo este tipo de contenido, por favor Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora si vamos a seguir con esta información ¿Estás aburrido y no tienes diamantes? Busca en Google Playfest Store, entra a esta página Donde vas a estar pudiendo conseguir Rubens, gemas o diamantes ¿Vale? Solamente escoges la cantidad Que necesites y yo les voy a estar regalando Y sortiendo, así que ve y entre ya Y bueno gente, en efecto Acaba de llegar lo que entra siendo pues la nueva EP40 Evolutiva 2.0, aquí pueden estar Observando el anuncio que dice efectivamente Día viernes, nueva arma evolutiva Y estaré llegando evidentemente Incluso desde ya, que ya está disponible En Región Sur, y vamos a ver lo que entra siendo Pues los patrones para lo que entra siendo Pues esta nueva arma evolutiva Sin embargo gente, antes de continuar con los patrones Y la ruleta, les agradecería si por favor Pueden ir a seguir a mi nuevo canal Scar Pro, les voy a dejar Lo que entra siendo el link del canal Y de mi único y último video que subí Para que me vayan a apoyar Aquí básicamente voy a estar subiendo Resúmenes de mis directos en Twitch ¿Vale? Que también pueden ir a seguir en Twitch Que son videos prácticamente de humor Chimbitas y todo para que los vayan a ver Entonces, pues bueno Por favor vayan a seguirme Y apoyarme en este nuevo tipo de contenido Que quiero hacer Bueno, de hecho en este momento También estoy en directo en Twitch Entonces si quieren irme a ver Vayan a buscarme en Twitch Como escarpr Así es gente Les dejo el link también en la descripción ¿Vale gente? Ahora sí vamos a ir con esta ruleta mágica Que como les repito Va a estar Bueno, de momento Ya está disponible en Región Sur Entonces vamos a esa región Y ya les digo A qué hora de estar llegando en Región Norte Y los patrones y todo está bien ¿Vale gente? Entonces, ahora sí Listo gente No olviden irme a seguir A mi otro canal Por favor Y ahora sí vamos a ir con lo que entra siendo pues Estos patrones Comencemos entrando lo que entra siendo pues De la Región Sur Este evento Y esta ruleta mágica Va a estar disponible En lo que entra siendo pues Región Estados Unidos A eso de la medianoche Hora colombiana Once de la noche Hora mexicana Para que estén pendientes Y más o menos Se vayan dando cuenta ¿Vale gente? Primero tengo que recargar Porque al parecer No tengo diamantes Pero bueno Vayan a ver Vayan a ver mi video En este nuevo canal Y suscríbanse por favor Ahora sí Ya basta de spam Listo gente Ya acabé de recargar Y primero que nada Antes de enseñarles El primer patrón Tengo que darle dos recomendaciones Que como saben Siempre son muy importantes Para todos los eventos Y principalmente Para la ruleta mágica Y para que estos patrones funcionen Que es El primero ¿Vale gente? El primer La primera recomendación Vendría siendo Que no hayan recargado diamantes Durante las últimas 24 horas Y si no han recargado diamantes Durante la última semana Muchísimo mejor ¿Vale gente? Entre menos diamantes Hayan recargado Durante la mayor cantidad De tiempo posible Mejor porque como saben pues Esto sirve mucho Al momento de girar los eventos Y esta cuestión ¿Vale gente? Y también que el primer giro De esta ruleta mágica Lo hagan con la menor cantidad De diamantes posibles ¿Vale gente? Como saben El primer giro cuesta 9 Entonces lo ideal sería Que lo hagan precisamente Directamente con 9 diamantes O con 10 O con 10 O con 4 Si lo vale gente Pero entre menos mejor El primer giro Y ahora si vamos a ir Con el primer patrón Que consistiría En eliminar Estos dos premios De aquí Aunque bueno Me faltó analizarle el arma Que como pueden observar Bueno es una skin Que ustedes seguramente Ya la han de haber visto Aquí la pueden observar Y los atributos Que son 2 de velocidad De disparo Una de penetración De armadura Le quitan 2 de velocidad De movimiento 1 de velocidad De movimiento Perdón Y ahora si Eliminamos estas dos armas Que sería Caja de armas De conejito ¿Vale? Y lo que entra haciendo Pues caja de armas De los portadores Le vamos a confirmar Y vamos a proceder A dar el primer giro A ver si nos sale Algo interesante ¿Vale gente? Esperamos que si Pero bueno tal parece Que no nos va a salir Una monda Eso a punto de salirnos El arma Eso es verdad Nos salieron los toques Pero no nos interesa Vamos a ver si con el segundo giro Nos sale algo interesante Ojalá que si Uy, 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 uy Bueno no nos salió nada bueno Desafortunadamente Vamos a ver si con el tercer Y último giro Si, 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 si Coronamos muchachos Coronamos Nos salió el arma volutida Como diría Aquí la pueden observar Nos salió el arma volutida Con el tercer giro Menos de 100 diamantes Ahí la pueden estar observando Para ser más precisos 77 diamantes Con este primer patrón Un patrón que Resultó efectivo Resultó bueno Pero vamos a ver Si hay otro patrón Que nos sirva Y pues que nos saque Esta arma volutida Por menos diamantes Acabo de prender las luces Porque con luces Efectivamente Todo se ve más chimba Y recuerden seguirme En mi otro canal Scarper Vale Ahora si vamos a ir Con otro patrón Bueno gente Espero ya me hayan ido A seguir A mi otro canal Y ahora si vamos a ir Con este segundo patrón Esperemos que nos salga Lo que entra siendo Pues el arma volutida Vale Con este segundo patrón Que es Un tanto distinto Vale Consistiría en eliminar Lo que entra siendo En la caja de armas De conejita Conejita Hipster Le vamos a eliminar Y aquí también eliminando Lo que entra siendo Los tokens de EP40 Sonido Cromático Vale gente Le vamos a confirmar Y vamos a proceder A dar el primer giro De nueve diamantes A ver si nos sale Algo interesante Como saben Y como les repito Entre más Sigan las dos primeras Recomendaciones Mucho más sencillo Y mucho más fácil Les va a resultar todo Y también Va a ser mucho más efectivo Lo que entra siendo Los patrones Vale gente A ver Vamos a dar el segundo giro A ver si nos sale Algo interesante Y no nos va a salir Nada bueno Bueno este segundo patrón Muchas veces No suele funcionar tanto Y no creo que sea necesario Vale dar el tercer giro ¿Por qué? Pues porque ya tenemos El primer patrón Que nos salió La EP con el tercer giro Y si este nos vuelve a salir Con el tercer giro Pues daría lo mismo Para eso utilizamos El primer patrón Vale entonces Este Igual no tengo diamantes Para girar Entonces prefiero Dejar este aquí Y vamos a ver Un tercer y último patrón Pero bueno Antes Vayan a seguirme A mi canal Secundario O terciario más bien Vayan Vayan Listo gente Una vez Me hayan seguido Y ya se han suscrito Perdón por ser tan cansón Pero bueno Vamos a ver si con lo que André haciendo pues Este tercer y último patrón En esta tercera y última cuenta Nos sale por nueve diamantes O por diecinueve Por lo menos Vale gente Entonces vamos a la look royal Y vamos a ver Este tercer y último patrón Vale Que sería el siguiente Eliminamos la caja De conejitas hipster Le vamos a eliminar Y eliminamos Lo que andré haciendo pues El ticket de armas royal Vale Estas dos vendrían Siendo los dos premios Para este tercer y último patrón Muchas veces Este patrón Suele servir bastante Vamos a ver Si en esta ocasión También le vamos a girar Y ojalá Me salga por nueve diamantes Dios mío Te lo ruego Te lo suplico Ojalá me salga por nueve diamantes A ver A ver A ver A ver Paila Ya valió para pura verga Muchachos Valió para pura verga Voy a recargar 100 diamantes A ver si con el segundo giro Es decir Con el giro de diecinueve Nos sale algo interesante Entonces vamos a ver Vamos a ver Si nos funciona Vale Entonces ya vuelvo Aprovecho para decir Que vayan a seguirme En el canal de Scarper Por favor Y por favor gente Ya me llegaron los diamantes Y vamos a proceder A dar este giro Vale Segundo giro Si no me sale aquí Ya paila Aunque Y fue a punto de salirnos Pero bueno Ya si nos sale el tercero Como les repito Ya pues no valdría la pena La idea era que nos saliera Antes del tercer giro Pues porque Ya en el primer patrón Nos sirvió Vale Entonces bueno Igualmente ustedes pueden probar Cualquiera de estos tres patrones Si quieren pueden probar El segundo O el tercero Pero tengan en cuenta De que Por lo menos a mi O en mis condiciones Que suelo recargar bastante Y ya esas cuentas Las había recargado Y suelo recargarla Recurrentemente Pues me salió Mínimo Al tercer giro Entonces ya ustedes verán Cual de esos tres patrones Les gustaría utilizar Les recomiendo El primero Y el tercero Que suelen Normalmente Servir más que el segundo Pero pues como pudieron Darse cuenta Si quieren ir a la segura Vayan al primero Y dependiendo de Si ustedes siguen Las recomendaciones Que les di o no Pues ya Les va a tocar Por más o menos Diamantes igual que a mi Y si no Pues ustedes también Pueden dejar Sus propios patrones Que ustedes hayan Utilizado Y que les hayan servido Para lo que En este evento Vale gente Entonces finalizamos Repitiendo Otra vez Que les agradecería Que puedan Y vayan a suscribirse A mi otro canal Y espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden Dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de Tik Tok Y que Hay un buen evento Y esperando la agenda semanal Además de que Hay un buen evento Casi todo En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau